La Copa de Libertadores es mi procesión De que te cae el alma y el corazón De que te cae todo por peñar Ya verá La Copa de Libertadores vamos a ganar Ya verá Nos somos como los poderes juzgar Y nada limpio y limpio el corazón De que te cae el alma y el corazón De que te cae el alma y el corazón Y ya va a ser Ya verá La Copa de Libertadores vamos a ganar y ya está no somos como los puntos de nacional ¡Vamos! ¡Peñalos! ¡Peñalos! ¡Peñalos!